Ah, este es Batusay, Acuarios Marinos Pues aquí tengo ya a Dulpez aclimatado dentro del acuario No les puse cuando los metí, porque la verdad Me tardé mucho en aclimatarlos, ya que yo uso el método goteo Una de las cosas que tengo yo siempre por costumbre es Después de hacer la aclimatación Y ya estar seguro que tiene los parámetros que yo busco Requeribles para estar seguro de que va a estar bien Y no va a sentir cambio brusco de una a otra Estirales agua, ya que no conozco las condiciones del agua En la que venían en las bolsas de los peces Ahorita de momento hice un experimento, metí a los dos aquí Porque como no están comiendo, ya que venía muy estresado alimento Dije bueno, de perdido que coman piedra Ya les metí artemia, la comieron muy bien Pero no estoy, no me arriesgué y que hice Fue simple y sencillamente Tratar de a estos dos pequeñitos animales Meterlos aquí mismo, obviamente uno primero y luego otro Porque no tenía miedo que se puedan aguatear y lastimar Ya que son muy territoriales Este acuario que tengo yo, lo tengo lleno de piedras Y lo hago así porque pensé que en algún momento iba a tener más peces Ahorita pues tengo mis esquejes de corales acróporas muy pequeños Que son los que yo tengo esperanza que algún día me crezcan Para que me poble en mi pecera y se vea más elegante Es como se ve el ángel reina Ustedes observarán, reina por su color azul rey De la especie ángel Los famosísimos colocantus ciliares Que es del género y la familia en la que viene Son peces que se encuentran en todo el Caribe Aquí en México, en las partes también del Golfo Que es un pez que se puede encontrar de 20 De 15 a 20 metros de profundidad en su medio ambiente Es un pececito muy curioso Come piedra, come grava Sobre todo su alimento más preferido de ellos Viene siendo lo que le llaman la esponja de mar Para ellos eso es su manjar Es un pez de hermosos coloridos Tiene amarillo, un amarillo muy peculiar Con su color a sonreio muy repulsado, muy remarcado No le tiene miedo a la cámara Ahorita hace eso porque está comiendo Si pueden observar, está comiendo piedra Lo que viene siendo la alga calcárea Que hay en el acuario Así como pequeños microespecies que hay ahí Que tengo yo en la pincera Aquí está el otro La pueden observar Aquí nos está modelando este Obsérvenlo, es un ángel reina, mediano No es adulto El adulto se cree que crece alrededor de 15 a 20 centímetros Es un medio ambiente natural En cautiverio puede crecer hasta 15 centímetros Es un pez que no se recomienda tener dos en la misma pecera Con pocas piedras Lo mismo que les comento Porque tienden a poner su territorio Tuve problemas porque al principio este que está aquí Despegó Ya que él era el dueño, el señor y amo de aquí Y no podía aceptar que hubiese peces más grandes que él El famoso ciclo del pez grande se come al chico ¿Qué hice? Fue simplemente meternos en las urnas Que tenía aquí Transparentes de acrímico Para que se conocieran Luego los solté Se pelearon Y ya de momento pues a esperar a que pasara lo que tuviera que pasar Ya sea que uno le golpeara al otro de una manera muy brusca Y entonces tuve que, tenía que sacarlos De momento no hubo necesidad de aceptarlos Eso me dio mucha tranquilidad Obsérvelo Parámetros del acuario que tengo yo Es de 8.3 a 8.4 de pH Partes por millón Manejo lo que viene siendo La gravedad específica En 1.024, 1.026 Y también mantengo mi magnesio 1500 Para que tuvieran Porque temporales, acróporas Están ahí Apenas son muy pequeñas Me están creciendo Y manejo un 4.440 de Parte por millón de calcio Alcalinidad 9 Cortamos experimentar a ver cómo se comportan Si veo que hay problemas Sacarlos de ahí y meterlos a otro lugar Hasta ahorita no ha habido nada Hasta ahorita no ha habido nada No están golpeados No están lastimados Eso me da mucha tranquilidad Obsérvenlos que preciosos Hermosos son Tienen su color azul reina Característico de este pez Yo a la fecha no sé distinguir lo que viene siendo un macho de una hembra Pero yo pienso que conforme va creciendo se va notando Es un pez muy bonito No común Para mucha gente Todo el mundo lo tiene siempre en estado pequeño Porque se ve precioso Cuando es pequeño es azul Tiene un color azul muy fuerte El azul reina muy fuerte Y conforme va creciendo Va cambiando de ese azul a un color amarillo más fuerte Más fuerte Hasta completar Y tener colores amarillo Con franjas azul rey En adulto Estos son medianos juveniles No son adultos Están muy bonitos Obsérvenlos Aquí nos está posando este pequeño Aquí está el otro pequeño Este es un poco más grande que el otro Más sin embargo Pues son muy pacíficos Yo seguiré grabando y observando Aquí se los dejo para que lo vean Lo puedan apreciar Ángel reina Olocantos ciliares Nombre científico Espero que se animen a tener uno Es un pez que vale la pena tenerlo Experimentar con él Le quiero dar las gracias A todas aquellas personas Que les gustan estos peces Un saludo a la dueña de la pecera Que se llama Yashley Y además personas que les gusta este acuario En los créditos lo verán Espero que les haya gustado el video Y los mantendré Al tanto de lo que se pasando Con este pequeño animal Obsérvenlo como come Les dejo para que lo vean Gracias See you around ¡Gracias! 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 ¡Gracias!